¿Es posible que un contribuyente pueda fraccionar el beneficio del descuento tributario por concepto del IVA pagado en la compra o construcción de activos fijos reales productivos del artículo 58-1 en los periodos reales siguientes? Es válida la apreciación del oficio de la DIAN 90-112-2022. Ese IVA en la compra de activos fijos productivos lo regula el 289, perdón, el 289 no, el 257. Espérame un momentito porque me equivoqué con el numerito del estatuto tributario. Si queremos sacar el estatuto tributario, sí, me tengo que buscarles el número correcto de ese descuento tributario. Se me va a acercar por aquí, 257, por ejemplo. Ok. Entonces es el 200... Ah, se me fue el numerito, a ver, se me fue el numerito exacto porque es el 258-1. Eso es el que necesitamos reseñar aquí. 258-1, lo vamos a colocar acá. 258-1, reglamentar con este decreto 10-89 de agosto de 2020 y esta sentencia de 5-20 de novembro de 2019. Entonces esa norma dice que uno puede tomar el IVA en la compra de un activo fijo y usarlo en el año en que se efectúa su pago o en cualquier de los periodos siguientes. Usarlo de manera de descuento tributario. Entonces yo sí puedo usar un pedazo como descuento tributario en un año y luego en los años siguientes acabar de usar el IVA como descuento tributario. No hay problema porque incluso el artículo 259 que está más abajo dice que los descuentos tributarios tienen un límite. El límite es que no pueden superar al impuesto antes de descuento. Entonces si yo voy a meter 100 millones para el impuesto básico es 80, no puedo meterlo 100, solamente puedo meter 80 y me toca guardar 20 para usarlo en cualquiera de los años siguientes. Ahora, estas normas como las que están viendo aquí, referencias artículo 1, 2, 1, 27, 3, 1, 2, 1, 27, 4 y esta doctrina de la DIAN, 90 a 112 de febrero de 2022, dicen que cuando uno compra un activo fijo productor de renta, uno tiene que decidir si el IVA lo va a bajar como mayor valor del activo y someterlo a depreciación o si el IVA lo va a tomar como descuento tributario. Pero no puedes usar un pedazo como mayor valor del activo y depreciarlo y el otro pedazo como descuento. No tienes que decidir qué vas a hacer con ese IVA. Una sola de las dos cosas. Eso es lo que quiere decir la DIAN de que usted no puede fraccionar y decir que si el IVA de la compra del activo productor de renta era 100 millones, que entre 50 lo dejo como mayor valor del activo y lo de precio, y los otros 50 como descuento. No, un solo tratamiento. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.